Vamos a ver, vamos a ver. Tengo entendido que esta es la primera vez que se allana una oficina aquí en el Congreso. Es impactante. La palabra yo creo que es consternación. Una vergüenza. No me había tocado vivir una situación como esta. No hizo falta que sonaran las alarmas del Congreso. La sola presencia en los pasillos de la fiscal de alta complejidad Oriente Constanza Encina y detectives de la PDI alertó a varios parlamentarios que, incrédulos, veían cómo llegaban a allanar la oficina del diputado Udi Joaquín Lavín León. El allanamiento es una medida grave que es adoptada por un tribunal y me imagino que los tribunales adoptan medidas no porque se les ocurra, sino que... Y usted como jefe de banca... Hay información hasta acá que es una investigación en relación a un caso de criptomonedas, criptomonedas, boletas... Un tipo de diligencia que no ocurría hace 16 años en la sede del Poder Legislativo cuando se investigó al diputado Maximiano Errazuriz por desvío de fondos. Tomaron contacto con nosotros, tanto con el secretario general como con quien habla, la presidenta de la Cámara, el fiscal nacional, para informarnos de esta diligencia. Por supuesto, inmediatamente le manifestamos nuestra más absoluta disposición a colaborar. Las diligencias están en curso. Son tres domicilios, la sede distrital, el domicilio particular del diputado Lavín y también la oficina que se encuentra acá en el Congreso. En paralelo, la PDI se llevaba documentos, celulares y computadores de su casa en Peñaflor, donde también cumple arresto domiciliario su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, imputada por fraude al fisco de más de 31 mil millones de pesos y falsificación de instrumento público. El caso de la ex jefa comunal habría sido la punta del iceberg para que la Fiscalía iniciara una indagatoria reservada contra Lavín por eventual uso de facturas ideológicamente falsas que el parlamentario habría rendido como asesoría externa al Congreso, pero por trabajos para la municipalidad, cuando Barriga era alcaldesa entre 2016 y 2021. El imputado en este caso es el diputado, el señor Joaquín Lavín León. Esta investigación, si bien surge a raíz de una investigación que tenemos por fraude al fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la municipalidad de Maipú, esta es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento. Quiero señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que también se pueda aclarar todo esto de manera muy rápida. Diputado, ¿quién es respecto a estas denuncias por eso, por la poleta metida? Eso es lo que puedo señalar porque la verdad desconozco, por eso ustedes tienen más información, desconozco cuál es la denuncia. Diputado, ¿qué es lo que se llevaron de su casa? Así que se llevaron teléfono y unos computadores. Desde el Congreso apuntaron sus dardos a la UDI. Yo creo que aquí el partido al cual pertenece el señor Lavín tiene que tomar alguna decisión, tomar alguna medida que no... Yo creo que sí, yo creo que evidentemente sí. Y en caso de que estemos frente a hechos irregulares, la UDI va a tomar medidas. Puede ser pedir la suspensión de la militancia, puede ser la expulsión. Si es que ellos no contribuyen al estricto esclarecimiento de los delitos que se están investigando, vamos a solicitar su disolución como partido político. Es un hecho grave y por eso es que estamos pidiendo más antecedentes. En su oficina, la PDI obtuvo copia del disco duro de su computador. Investigación que salpica a Ludi Joaquín Lavín León, que en este martes no llegó al Congreso.